Es oficial, Cristiano Ronaldo se retira del fútbol de élite, dice adiós a Europa y tendrá una nueva aventura en el Al Nasser de Arabia Saudita. El mismo club lo hizo oficial posteando la fotografía de Cristiano Ronaldo luciendo la camiseta del club. De esta manera Cristiano Ronaldo a sus 37 años dice adiós a Europa y jugará su final de carrera en Arabia Saudita, siendo el futbolista mejor pagado en todo el mundo. CR7 percibirá alrededor de 200 millones de euros por cada temporada, firma por dos años y medio. El fichaje de Ronaldo por un equipo de Arabia y la cantidad de dinero que va a ganar está pasando factura en las redes sociales. Miles de internautas han sacado declaraciones de Cristiano hace años atrás donde hablaba de Xavi por ejemplo que jugaba en Qatar. Otras declaraciones que han salido a la luz es de Cristiano en el 2016 donde aseguraba querer retirarse jugando al más alto nivel. Quiero terminar mi carrera en lo más alto y con dignidad, no jugando en Qatar o Dubai como han hecho otros futbolistas. Finalmente otra de las entrevistas que han salido es la de Cristiano recientemente con el United. Esperaba terminar su carrera ganando cosas importantes, pero con su reciente fichaje lamentablemente eso está descartado. Sé que no faltan muchos años que yo estaré jugando, espero unos 4 años más o 5, veremos, y quiero ganar más cosas. El sacrificio que me implanto todos los años, todas las temporadas, a diario, a semanal, a mes, tiene que haber una recompensa en el final porque si no me sabía a poco, pero esa es mi motivación. Es trabajar pero pensar que en el final voy a ganar algo importante, un título, un premio, esa es mi motivación.